Bienvenido Kevin McAllister. Bueno, muchas gracias a todos, estoy muy contento de estar acá con ustedes. Lo primero que le pregunté es cuán tímido eras, si se reías, si se iba a relajar para esta charla que vamos a tener, en donde literal te tengo que sacar la ficha, o veo si lo puedo lograr. Sí, ya el título mete un poquito de miedo. ¿Presión? Yo creo que lo vas a lograr igual, la verdad, vamos a pasarla bien, es lo importante. ¿Qué significa el club en tu vida? Ah, Argentinos para mí es muy especial, es un club donde jugó mi papá, mi tío, mis dos hermanos, me dio la oportunidad de jugar con mis dos hermanos en primera, que es algo que no pasa muy seguido, así que para mí es muy especial cada vez que entro a este club, el club para mí es muy especial y también creo que día a día me hace sentir más especial a mí, así que es muy importante. Qué loco, 3 de 3, ¿no? Kevin, Alexis, Francis, eso es guau, es espectacular. Claro, ahora después ya me vas a ir contando, me vas a contar esa parte de la historia. Ahora lo que te quiero preguntar es, cuando escuchás el himno de la Copa Libertadores, ¿qué recuerdo te trae? Muchos. El recuerdo que me trae, por ahí es el primero, el primer partido que me tocó jugar de visitante con Atlético Nacional en Paraguay, y por ahí es el momento de emoción, también te trae muchos recuerdos de todo el camino recorrido, todo lo que fue el año pasado, la pretemporada de este año, pensando en todos los partidos de Libertadores, así que creo que es una mezcla de sensaciones, pero todas muy positivas y muy alegres, y es como un momento único para un jugador de Argentina. Porque lea a Chile. ¿Y de tu papá? Sí, muchos, muchos, de cuando nos traía a jugar, de cuando nos acompañaba en el Babi, de cada consejo, de cada reto, de todo lo que nos acompañó en la vida, siempre están presentes él, mi mamá Silvina, y mis dos hermanos, que por ahí es el núcleo más fuerte de la familia. Y en una charla, ¿no? Los cinco en una mesa, vamos a ponerla a tu mamá también. ¿Se habla de fútbol? Sí, sí, siempre, hasta mamá, que bueno, hoy en día como que está bueno eso, que las mujeres participen un poco más en el fútbol, con la vida femenina, todo. Mi mamá le encanta el fútbol, mira, por ahí nos sentamos mano a mano, ¿viste? Y por ahí no es normal ver un partido de fútbol, pero bueno, nos sentamos, miramos un partido de fútbol. ¿Y opina todo? Y opina. ¡Qué grande! Y se ríe, y siempre está muy al tanto de todo, pero bueno, también lo sufrió un poco con papá, y ahora con nosotros los tres, así que no le queda otro tampoco. Vamos a hablar de los chicos y de tus compañeros. ¿Cuál es el más divertido? El más jodón, el que siempre está de buen humor. ¿Vale de auto...? No, yo de buen humor, seguramente que no. Mis compañeros me sufren un poquito, pero seguramente no. Sí, somos enamorados. Y bastante. Más que nada cuando salimos a entrenar y las cosas no salen, ¿viste? Ya enseguida me pongo un poco fastidioso. ¿Tipo gruñón? Sí, bastante. Por ahí el que tiene más energía, que siempre llega y ya tira algún chiste, lo podemos nombrar a Fabri Domínguez. ¿Aguien? Siempre, siempre. No sé de dónde saca las pilas. Ya una vez que te dice buen día, prepárate, porque te va, te sienta ahí cerquita. No traes nunca el mate, pero bueno, siempre te acompaño. Nunca traes. ¿Quién es el que se va al mate? Y a la mañana, generalmente, estamos Luca Villalba y yo en el desayuno. Siempre nos quedamos una horita, una horita y media tomando mate y charlando un poquito. Y cuando van en el bus a los partidos, por ahí, la música, ¿quién se carga de la musicalización? Y de eso, la gente del fondo. Creo que Fede Lanzi, me parece que es el que últimamente está manejando la música, le mete ahí un poquito de qué personaje, le mete... Buenos temas de ese personaje. La verdad, le está metiendo bien, lo vamos a dejar que siga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!